Hoy les traigo el triste caso de Iris, una bebé de tan solo 18 meses de nación. A Iris le tocaba ir los fines de semana a casa de su padre, ya que Emily, la madre de Iris y Jacob se habían separado. Así que por órdenes del tribunal, los fines de semana le tocaba a su padre compartir con su hijo. El 25 de junio, decide Jacob ir al supermercado por algunas cosas y dejar a su hija con su novia, una hora antes de llevar a Iris a casa de su madre. La novia de Jacob, llamada Alisa, decide llamar a Jacob para decirles que por favor vaya a la casa y que llame al 911 porque Iris se había caído de la cama y estaba en el piso y no reaccionaba. Jacob decide llamar a los paramedics para que vayan a auxiliar a su hija porque se había caído, según lo dicho por su novia, de la cama, su niña y no reaccionaba. Cuando los paramédicos llegan, encuentran a la cama en el piso con la mirada perdida y respirando muy lentamente. Ahí es cuando ellos deciden llevar a la niña al hospital del niño en piso. Quedaba a una hora de donde vivía Jacob, el padre de Iris. Allí se dieron cuenta que la niña Iris estaba en coma. Los órganos de la niña estaban fallando y también el cerebro. No se sabía qué le había pasado a la niña. El cerebro de la niña presentaba una inflamación y se sospechaba que la niña había sido envenenada. Recuerden que esto pasó durante la mañana del domingo. El domingo por la tarde, Jacob decide llamar a Emily, la madre de Iris, para notificar que su hija estaba en el hospital y estaba grave. Los médicos le notificaron a Emily que ya no se podía hacer nada por la niña, que la niña estaba viva por la máquina. Tenía daño en sus ojos, daño en sus órganos y en el cerebro. El jueves 29 de junio del año 2023 decidieron muy triste y dolorosamente desconectar a la niña, porque ya no se podía hacer nada por ella. Los doctores querían saber qué le había pasado a Iris. Y al siguiente día de haber desconectado a la niña, los doctores tomaron la decisión de hacerle una autopsia a la niña. El patólogo forense Top Lucas analizó las muestras de sangre de la niña y encontraron niveles muy altos de acetona. Los doctores explicaron a los padres que lo que encontraron en la niña fue una cantidad mortal. Y a partir de esto comenzó la investigación. La investigación duró 196 días. Entrevistaron a los abuelos de Iris, que eran los padres de Emily. Entrevistaron a Jacob y también entrevistaron a la novia. Jacob decía que él cuidaba muy bien a su hija. Él amaba a su hija. Tenía una buena comunicación con Emily. Ellos se llamaron a cada rato, pero en el tiempo que estuvieron investigando, Emily notificó que en abril, la niña se había quedado el fin de semana con Jacob, el padre de ella. Y que cuando la niña regresó domingo, ya el lunes, ella notó que al cambiarle el pamper a la niña, había como una perla de Jill en sus heces. Ella se asustó e inmediatamente fue a la emergencia para verificar qué le había pasado a la niña porque estaba súper asustada. Ellos le dijeron que la niña obviamente al parecer había ingerido estas bolitas de gel y que tuviera mucho cuidado que la niña iba a ir sacando poco a poco en las heces este tipo de bolitas. A medida que fue pasando el tiempo, la niña, aparte de la bolita en gel, también evacuó un tornillo y tres baterías. Ella se asustó mucho y quiso que investigaran la casa de donde se quedaba la niña. Emily sospechaba que todo esto había sucedido en casa del padre de la niña. Emily quería que investigaran esto y puso una denuncia y nadie les hizo caso. A ella la obligaron y le dijeron que la niña tenía que pasar tiempo y fines de semana con su padre porque era el derecho. Ella al no poder hacer nada y tenía que obligadamente darle a la niña al padre por derecho, ella llamaba a Jacob y le decía que por favor cuidara y velara a la niña, que la niña no se comiera nada que le pudiera hacer daño. Y ahí es que vino la investigación. Jacob era un buen padre y también, como les había dicho, tenía una buena comunicación con Emily. Pero, no obstante, cuando entrevistaron a la novia de Jacob, la notaron muy fría. Cuando la entrevistaron, le preguntaron si ella era estudiante de enfermería, ¿por qué no llamó ella al 911 y tuvo que llamar a Jacob para que lo hiciera? Ella contestó muy fría y dijo que estaba nerviosa. Al notar que esta mujer estaba muy fría, sospecharon y quisieron investigar el celular de la mujer. Y ahí encontraron todas las búsquedas que había hecho esta tipa. Ella estuvo buscando cómo podría morir, cómo moría un niño ingiriendo esmaltes, ingiriendo bolas de gel, ingiriendo acetona. Qué cantidad, con qué cantidad se podían morir los niños. Y ahí fue que decidieron arrestar a esta asquerosa. Lamentablemente, no le hicieron caso a Emily y esto sucedió. Emily está luchando porque cambien las leyes para que puedan investigar dónde se van a quedar los hijos. Este es un caso que me puso demasiado triste y cómo una mujer puede tener tanto coraje por la niña. Los abuelos dicen, quizás ella sentía celos de que Jacob y Emily tuvieran una buena relación. Él quiso estar asquerosa de quitarse con la niña. Por eso es bien importante cuidar a nuestros niños. Y ojalá y se pueda hacer justicia y puedan cambiar las leyes para que investiguen primero el entorno donde se quedan los hijos cuando los padres se separan. Lamentablemente, Emily llamó y quiso que investigaran y nadie les hizo caso. Teniendo ella pruebas de que la niña había ingerido esto y aparte de eso, teniendo pruebas de que ella tuvo que llevar a su hija a emergencias. Porque la niña estaba evacuando en sus heces este tipo de cosas. Cuando arrestaron a esta tipa, ella estaba con una cara horrible, como si no le importara nada. O sea, cuando le estaban leyendo los cargos a esta escoria de mujer, ella los miraba fijamente, como que con un coraje, un resentimiento. No tenía arrepentimiento ninguno. Es que no encuentro dónde, dónde tenía ella ese cupo y por qué. Investigaron al padre de la niña y investigaron que todo estaba bien, investigaron los teléfonos, celulares y todo estaba súper bien. Él estaba súper sorprendido porque jamás pensó que su pareja le pudiera haber hecho tanto daño a su hija y él no se pudo dar cuenta. Se descubrió tantas búsquedas en el celular de esta tipa y llevaba varios meses buscando cómo deshacerse de la niña. Bueno, esta tipa fue arrestada en enero y el proceso será bastante largo para, obviamente, que le den los años. Yo espero que esta tipeja se pudra. Es una chica súper joven, tiene tan solo 20 años. Espero que se pudra en la cárcel y que le den cadena perpetua. Así que en este caso de hoy, espero que si te gusta, me ayudes compartiendo, comentando y dejándome tu like. Así que nos vemos en el siguiente caso.